Y el aumento en el precio de los productos básicos ya de regreso a nuestro país provocó una drástica disminución, sobre todo de su consumo. Esto de acuerdo a la encuesta de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes y el reporte lo tiene mi compañero Amado Azueta. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes dio a conocer que la alimentación básica del mexicano se ha encarecido y su consumo ha disminuido hasta el 50%. El ticket promedio por cliente, este es un dato importante, es ahora en este momento al corte de 50 a 100 pesos, cuando en el periodo anterior, o sea que fue octubre del año pasado, la última encuesta, el ticket promedio estaba entre 100 y 150, así se... De acuerdo a la 17 encuesta nacional en la que se entrevistó a 1.300 pequeños negocios de toda la República Mexicana, la ANPEC advierte que las ventas han caído en más de 8% en lo que va del año y desde que inició la pandemia, 30%. El 84% de los pequeños comerciantes también destaca un menor consumo por parte de sus clientes. Lo que antes compraban por kilo, hoy son medios kilos. La gente ha ido tendiendo a hacer un consumo de lo que se come, vamos, una compra casi de diario, el kilo se convirtió en medio kilo, el arroz, el vingol y el azúcar, o sea, este tipo de productos, sobre todo que se presentan también mucho a granel, también se compra mucho en medio kilo, ¿no? Los productos que dejaron de comprarse en mayor medida son los enlatados, huevo, botanas, dulcería y lácteos. El 69% de tenderos considera que sus clientes consumen contra lo que les alcanza y el 84% pide fiado, 76% ha notado reducción en la presentación de productos y 72% vio un aumento en el cobro de la energía eléctrica. Sobre el paquete contra la inflación y la carestía, el PASIC, el 78% concuerda que no ha funcionado. Cree que la inflación va a durar más de dos años, la expectativa de los futuros económicos que se ven abajo no corresponden a los futuros económicos que nos venden arriba.